Los que aman al Señor, eleven su canción. Que en dulces notas del olor, que en dulces notas del olor, ascienda su mansión, ascienda su mansión. Pasión, caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Unida está, oh Dios, tu fiel y amada Rey, y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz. Los hijos del gran Rey, los hijos del gran Rey. Pasión, caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Cantemos con fervor, dejemos empezar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. Pasión, caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión.